¡Suscríbete al canal! Navarrete, usted sabe que yo me derrito por usted que me tiene loca, 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 loquita, Navarrete. Navarrete, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Navarrete, ¿por qué usted es tan lindo? Porque mi mamá me hizo así, ella era muy cuidadosa. Navarrete, no me diga más. Pida, pida, pida por esa boca. Bueno, bueno, está bien, gente. Bueno, yo voy a pedirle lo que siempre me escriben en Twitter que le pida. Sí, la voy a pedir de una vez. Pida, pida por eso. Bueno, mire, yo quiero aumento. Navarrete, usted es materialista, usted es un sábico, un abusador. Navarrete, lo que le interesa es el film y tal. No puedo con usted, Navarrete, se aprovecha de mí. ¡Fuélpeme, suélteme! A mí no me esté agarrando así. Yo soy casado y tengo tres hijos. No sé si son míos, pero yo los mantengo. Bueno, Navarrete, sus problemas familiares los deje en la casa. Ajá. Usted sabe que el jefe es duro, duro, duro. Por favor, señorita, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, yo no soy anime. Navarrete. Ajá, dígame. Y el jefe es muy juguetón y hay que ablandar. ¿Sabe que yo lo puedo ablandar? Ah, sí, usted lo puede ablandar. Sí. Y me consigue la cita con él. Le consigo la cita y él aumentó todo lo que pida Navarrete. Pero antes... ¿Qué? Vamos a jugar a Cupido. A que usted me lleva por las nubes. Por lo que... Que me flecha. Que me hace sentir todo, Navarrete. Me pone a volar, Navarrete. ¡No, suélteme! ¡Suélteme! No, hombre, ahí sentí como una pared de piedra. Ay, Navarrete, pero bueno. Vamos a jugar a Cupido. ¿Qué le parece? Tenga el arco o la flecha. No, yo no voy a jugar a Cupido. A Cupido, sí. A Cupido, no. A Cupido, sí. No, no, no. A Cupido, no. Entonces no hay aumento y no hay cita. Bueno, está bien. Bueno, si usted quiere... Bueno, este... A Cupido, sí, pues. ¡Tremendo beta! Bueno, Navarrete, vamos a jugar a Cupido. Colóqueme las alas. Bueno, está bien. Navarrete, así. Bueno, está bien. Navarrete, me va a sacar un pulmón. Navarrete, ¿qué es eso? Agarre el arco y la flecha. Tome, Navarrete. Fléchenme, Navarrete. ¿Usted quiere que la fleche? Sí, Navarrete, quiero que me dé un flechazo, que me llegue a las nubes. Por favor, Navarrete, ande. Fléchenme, Navarrete. Ya abajo, me sigue. Ya la voy a flechazar. Tóqueme, tóqueme, flecha. ¡Ajú! ¡Papi! ¡Papi! Parece que había un lindo gatito. Papi, papi, ¿qué digo, jefe? Jefe, mira lo que hizo Navarrete. Quería que me vistiera de Cupido y me quería dar con esa flecha. Me quería flechar. Mentira. Es verdad. Es verdad. No, no, vale. ¿Qué pasó? ¿Navarrete? ¿Qué? Usted es un diablillo. Sí, Navarrete, un diablillo. Usted es un sándano. Sí, sí, Navarrete, un sándano. Usted intentó poner estas manos sucias en el cuerpo de esta muchacha, Sabrinita, que es una chica impoluta. Impoluta, Navarrete. Sí, sí, yo sé. Tú eres tremenda impoluta. No diga eso. No diga eso. No se exprese así de Sabrinita. No diga, respete. ¿Usted cree? No me diga. Usted respete, por favor. ¿Qué es lo que pretende ahora? Dígame. Yo, yo, yo no pretendo nada. Mire, usted a mí me va a sacar de la cosilla, ¿ok? Usted, mire, se lo voy a decir de frente. Dígame. ¡Como un macho! Usted a mí me va a aumentar. Si no me puede aumentar, no me aumente. Tranquilo, no hay rollo. Aumento. Aumento. Lo único que quiere es aumento. ¿Qué hizo con los 1.200 bolos de adelanto de prestaciones que le dimos para arreglar su casa? ¿Construyó una piscina? Ah, sí. O un patio de bolas. No le importa eso. No le importa. Lo único que le importa es... Ay, quiero un aumento. Quiero un aumento. Quiero un aumento. Sí, sí, quiero un aumento. Y encima, yo sufro. Lloro. Ay, vivo llorando. No, ven. Lloro. Y nadie me... Hágame reír. Que lo haga reír, pero si yo no... Yo lo único que me sé son las aventuras de Tite. Otra vez. ¡Tite! ¡Otra vez, Tite! ¿Hasta cuándo? ¡Contito! A ver, ¿qué pasa con él? Bueno, bueno, que... Ya, déjeme que me quite el mareo. Ya llega mi estado normal, mire. Este, este, lo que sucede es que mi amigo Tite es muy loco. Él hizo una cola gigantesca, ¿verdad? Para comprar carne. Ahí en una carnicería, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está demasiado repleto y él no lleva por donde entra. Entonces, menos mal que él tiene un amigo que es carnicero. Y entonces le dijo al amigo así, ¡eh, eh! Y el amigo, ¡eh! Le dijo, da la vuelta así por la parte trasera. Y entonces Tite salió corriendo y a ti te lo metieron atrás. A ti te lo metieron atrás. Y él compró la carne. ¿Para te regreso? Sí. ¿Dónde ir? Pues a no hacer reír. Usted no puede hacer reír a nadie. Pero, mire, le voy a decir una cosa. Usted está despedido. Despedido, despedido, escúchame el crucero, está despedido. Vamos a ver, mi amor, mire cómo lo disfrazaron. Le voy a quitar eso, pero con las manos no. No, no, papi, digo, con los dientes. Sí, 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 vámonos, vámonos, entrecitas. Navarrete. ¿Qué pasa? Usted es un abusador, Navarrete. Vine a pedir aumento y me despidieron. Navarrete, estás liquidado, ¡liquidao!